¿Qué voy a decir a la señora Andrea Reta? Si a mí me tronó los dedos para que hiciera las cosas rápido, así mismo a mí me los tronaba y me decía, oye esto, oye esto, a mí me los tronaba los dedos. Es una señora pésima. A mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los ocho años de edad, yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Soy testigo de cómo trató a la señora Annette Kubur. Una de las ocasiones, vi mucha mala vibra hacia Annette, muchísima, un día en el desayuno, aquí en la ciudad de Tepic, en Casa Guillermo, donde se transmitió el programa hoy, no quería a Andrea que se sentara en el público en ella a desayuno. Yo, hubo un momento de mi vida que la pasé muy mal, muy mal, gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor. Su familia, por ella, creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté bien. Yo fui testigo, yo fui testigo, yo no sé por qué los colaboradores del programa hoy se callan y no dicen. Andrea Legarreta se ha mantenido en el centro de atención, debido a todas las acusaciones realizadas en su contra por Annette Kubur. Para proporcionar contexto, Kubur expresó que no soporta a la presentadora del programa matutino de hoy, alegando que le hizo la vida imposible durante su estadía en dicho programa. Recientemente, Annette volvió a responsabilizar a la todavía esposa de Eric Rubin, de provocar que su carrera se viniera abajo al difundir un chisme, junto a la productora Carmen Armendariz, tildándolas de personas muy malas y de poca moral. Mientras que Adame, afirmó que Andrea era o es envidiosa y sin talento, destacando que también trató de manera déspota al personal de hoy, incluyendo a camarógrafos y maquillistas. ¿Estas acusaciones generarán más controversia en el medio del espectáculo? La audiencia se encuentra dividida entre aquellos que respaldan las afirmaciones de Annette Kubur, y los que ven como poco probable que el comportamiento atribuido a Andrea Legarreta sea cierto. Entre los colaboradores del programa matutino de Televisa, nadie ha tomado una postura definida, excepto Marifer Centeno, quien describió a Andrea Legarreta como una persona sumamente profesional y cálida. ¿Esta división en opiniones se resolverá con más testimonios o persistirá la incertidumbre sobre la conducta de Legarreta en el programa? No obstante, en días recientes, surgen más información sobre la auténtica personalidad de Andrea Legarreta. Un antiguo participante del programa, llamado Josh Torres, ratificó las afirmaciones que Annette ha venido expresando en las últimas semanas. En una entrevista con Mishrub Alcaba, este narró que laboraba en una entidad vinculada al gobierno de Nayarit, que le encomendó la tarea de coordinar la estancia de personalidades en el estado. Hace más de una década, el programa hoy visitó Tepic, Nayarit, y Torres fue responsable de organizar la estadía de todo el equipo, así como de facilitar el transporte de las celebridades durante la conducción del programa. Se tiraron la de mi mesa. Y yo sí le dije a la señora Annette Fuguru, yo sí le dije, le dije, ¿sabe qué señora? La vamos a tener que poner de este lado o esto. Hay comentarios que no me gustan, tanto como la productora de Carmen Andaris y tanto como Andrea Legarreta. Josh menciona que él manejaba toda la logística, prácticamente cargaba con la responsabilidad del gobierno del estado para garantizar el éxito de la producción. Según él, la situación crítica era cuando Andrea Legarreta demandaba atención inmediata. En ese periodo, Annette Fuguru aún era parte de la producción y Torres corroboró los malos tratos de Andrea hacia la conductora, señalando que eran evidentes. Al parecer, no solo Fuguru, sino todo el equipo de producción recibía un mal trato. El facilitador expresó haber percibido numerosas malas vibras dirigidas en contra de Annette. En una ocasión, durante el desayuno, Andrea ordenó que trasladaran a Annette Fuguru, ya que no deseaba desayunar al lado de ella. Josh caracterizó a Annette Fuguru como una dama sumamente amigable y profesional. A pesar de los maltratos, ella se comportó sin generar inconvenientes. Torres señaló que la productora en ese momento, Carmen Armendariz, incluso maquinaba y conspiraba en contra de Annette. Al parecer, tramaba limitar su presencia y protagonismo en el programa. Sobre Andrea Legarreta, afirmó que ella maltrataba a todo el equipo de producción. Sin embargo, se presume que la mayoría guarda silencio por temor al considerable poder que Andrea Legarreta ostenta en Televisa. ¿Cuántas personas evitan hablar por miedo a posibles represalias? Josh Torres exhibió una imagen en la que la expresión de fastidio de Andrea Legarreta era evidente. Comentó que se siente arrepentido por el trato que le dio a Annette en ese momento, pero ahora está decidido a revelar la verdad y que todos conozcan la verdadera personalidad de Andrea Legarreta. La verdad que esta noticia sí que realmente nos está asombrando a todos, ya que no podemos creer cómo, después de tanto tiempo, Annette Kuburu todavía recuerda lo que aparentemente Andrea Legarreta y Carmen Armendariz le hicieron en el programa. Sin embargo, hemos notado que muchas personas que aún sostienen y afirman de que Andy es muy amable y todo un encantó, y es imposible que ella muestre una mala cara o trate mal a alguien. Ahora observamos cómo comienzan a surgir personas que han trabajado con ella y rompen su silencio. Josh, quien colaboró con Andrea Legarreta en Tepic, Nayarit, en una sección especial del programa transmitida allí, es una de esas personas. Y así observamos cómo él ha estado hablando sobre cómo es en realidad Andrea Legarreta. Este hombre compartió que hace más de 10 años, el programa hoy fue invitado a Tepic, Nayarit, para transmitir allí. Dado que trabaja en una empresa del gobierno estatal, él tenía que coordinar absolutamente todo. Josh Torres menciona que, efectivamente, estaba encargado de la estadía de las producciones, asegurándose de que todo saliera conforme al plan. Él relata, yo manejaba toda la logística, tenía la responsabilidad del gobierno estatal para que la coordinación fuera impecable. Y aún así, la señora Andrea Legarreta llegaba, me tronaba los dedos y me daba órdenes. En sus palabras, pudo presenciar cómo Andrea Legarreta trataba de manera despectiva a Annette Kuburu. Justamente expresó que notó mucha negatividad en un desayuno, donde Andrea no quería que Annette se sentara con ella, diciendo, con ella no, retírela de mi mesa. Josh muestra la fotografía junto a Andrea Legarreta, y muchas personas la han analizado. Comentan que parece un poco alterada, señalando que el cabello de Andrea Legarreta se ve excesivamente grande y que la luz parece diferente. Además, cuestionan por qué no se acercaron más o mostraron afecto. A raíz de estos comentarios, la gente sugiere que esta podría ser la auténtica Andrea Legarreta, insinuando, tómate la foto, pero no me toques ni te acerques demasiado, porque si no, sería desagradable. Además, mantén tu distancia. Y yo estoy con mi cara de que no te soporto, no sonrío ni nada. Josh Torres describió a Andrea Legarreta como arrogante, sangrona y payasa, afirmando que también maltrata a todo el equipo de producción. Además, expresó, es difícil tratar con ella, con la cara que pone. No es cierto, no le crean público. Yo trabajé con ellos en la locación y me indicó de manera imperativa para que hiciera las cosas rápidamente. Me sentí muy mal por lo que hizo, pero estoy aquí para desenmascararla y confirmar que trató muy mal a Annette Kuburu. Estas son las declaraciones de este colaborador, y es relevante señalar que no trabaja en Televisa, sino en una empresa del gobierno del estado de Tepic, Nayarit. Explicó que esto ocurrió hace aproximadamente 10 años, cuando Annette Kuburu aún formaba parte del programa matutino de Televisa. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.